¿Qué tal chicos? Buenas tardes, soy Draxium, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de la campaña holandesa. ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Chicos, estamos a punto de terminar de integrar vasallos y me he estado fijando que tenemos misiones de colonización en América que no estamos aprovechando. Y digo, pues vamos, voy a enseñar a Ana Peñita y a ver qué piensa. El tema es que si hacíamos esta misión de aquí de conseguir el poder comercial en Lubeck, que no sé muy bien a razón de qué nos lo hacían hacer, nos dan un explorador y luego básicamente viendo por abajo nos dan pues misiones de colonización, rollo para que veáis explorar el Caribe, explorar el Cabo, rollo cosas que ya habremos hecho, ¿no? Entonces voy a priorizar esto, ¿vale? Vamos a intentar hacernos con el poder comercial en Lubeck. Tengo mi flota de comercio aquí, ¿vale? Vamos a mandar todos los barcos a Lubeck, a ver si a Lubeck lo sacamos sin complicarnos mucho. Y a nivel de ideas lo que digo, vamos bien, creo, solo de económicas. Solo vamos bien de económicas porque de diplomático nos vamos a quedar mal porque tenemos muchas relaciones diplomáticas, ¿vale? Creo que lo siguiente sería pillar expansión y no rayarnos más la cabeza, la verdad. Creo que vamos a pillar expansión y nos olvidamos de problemas. Vamos a tener más colonos, vamos a ir mejor. Vamos a pillar ideas de expansión, ¿vale? Yo creo que nos van bastante, bastante bien. Vale. Vamos a tener nobles, rebeldes, vamos a tener diversos rebeldes, como digo. Exploración. Ah, me habéis dicho que haría hotkeys para esto con la Z. Mola. Mola. Vale, necesito tres barcos, lo único. Vale. Pues esta va a ser nuestra flota de exploración. Voy a intentar dar la vuelta al mundo con este país, ¿eh? Ya os lo digo, en cuanto saquemos la siguiente mejora diplomática. Vamos a intentar dar la vuelta al mundo, a ver si para entonces podemos estar un poquito más colonizados. Y, por cierto, voy a dar privilegios. Vamos a dar la política de integración de la nobleza y los ducados poderosos. Vale, con esto no nos conviremos el menos tres de reputación diplomática por integrar vasallos. Y tenemos dos relaciones diplomáticas más, o sea que no nos va a costar tantísimo, ¿vale? Integramos Brabante ya, por cierto. Vale. Y terminamos nuestro matrimonio real con Aragón, que vamos a renovar. De hecho, deberíamos hasta subirle relaciones. Que noto que están un poco... un poquito escasas. Veamos que hay desolibbertad en diversos vasallos. No me parece demasiado preocupante, la verdad. No me parece motivo alguno de preocupación. Vale. Dinero. Sigamos consiguiendo dinero. Producción. Y quizá alguna fábrica. Haciendo fabriquillas ya. Vale. Podríamos ir congraciándolos con gustes, seguramente. Estamos en 27. Tío, necesito más... La alianza con Minamarca igual nos podríamos despedir de ella, la verdad. Y Gael, reláctima no haberlo conquistado. Pero bueno, por cierto, que ya tenemos buena parte de los Países Bajos. Tenemos buena parte de los Países Bajos. El nube que estamos al 22, tío. Alguien me dio un consejo, creo. Igual alguien me transferiría a comercio. Puedo compartir conocimientos. Pero esto nos da un poco igual. Estos me transfieren comercio. Supongo que Freezy está bien, ¿no? Pero 22. Y hay que llegar a 35, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para conseguir aquí más comercio? Creo que esto nos ayudaba. Mierda. Soy un subnormal. ¡Soy tontísimo! Bueno, chicos, no pasa nada. A veces uno juega con estos problemas, ¿no? Vamos a hacer barcos comerciales. Y revuelta en Anju. ¿Y nos han elegido? Ah, para el reystaff, otra vez. Vale, la rebelión de Anju creo que no hay problema en aplacar. Ah, bueno, es de los vasallos. Bueno, igual se volvió así un poco más leal esta gente. Y estos son carracas. Tengo que hacer más, pero quiero hacer ahora barcos de comercio, ¿vale? ¿Puedo integrarme algún vasallo más? ¿Bretaña cuándo lo podremos integrar? En el 75. Coño, pues está muy cerca, ¿no? ¿Le puedo subir relaciones? Pues sí, vamos a ello, ¿no? Y a ver si estos así limpiándole los vasallos, los tontos estos se quedan un poquito mejor. Pero bueno, por expansión agresiva nos van a odiar bastante. Vasallos anexionados, menos 30. Bueno. Y puedo pillar una idea naval. No deberíamos, no deberíamos. Revuelta en Pirara, campesinos. Veo que mis colonias van estando bien, ¿no? Que seguro que pueden estar mejor, pero tampoco están mal. Oye, yo no me había puesto a colonizar Canadá. O Canadá. Vamos a ir metiéndonos por aquí, ¿no? Y si saquemos más colonos, pues nos metemos más a fondo. Lo digo porque si me pudiera quitar alguna relación diplomática, pues bien, ¿no? Provenza. Pero aquí queremos tirar núcleos, ¿no? Very. Espera, sí. Vale, que le tengo que pasar un enlace a Percebe. ¿Qué me dice? Eh, un segundo. Que esto aparece en IT. Vale, que le he pasado mi... Mi currículum a Percebe para que me ayude a encontrar trabajo, chicos. Igual si vamos a filtrar mi número de teléfono, ya lo que me faltaba. Pero, bueno, que me tengo que pasar un... Una historia. A ver. Perdone. Que le tengo que dar un enlace de un vídeo a Percebe porque quería resubirlo él también. Y de todos modos esto de que el Discord se vea en las conversaciones como que no mola mucho. Besos a los de YouTube, pone, ¿eh? Vaya genio. Vale, chicos, continuamos, ¿eh? Perdón. Explorador listo. Sur del Océano Índico. Tenemos que ir hacia Asia, tío. Hay que conseguir esto, ¿eh? 22 solo, macho. Al probablemente detectar alianza, esta gente me daría un poder comercial. Seguro, ¿no? Pero bueno. ¿Qué hago? Bueno, conquistamos aquí algo. Dinamarca no me transferiría a poder comercial. Desvío comercio. Es que no sé cuál es la diferencia exactamente. ¿Pero puedo probar esto quizá? Ah, esto es para que desvíen el comercio hacia nosotros. Me da un poco igual, ¿no? O sea, no cambia nada, creo. A ver, solo se me ocurre hacerlo a lo bruto, la verdad. Y aún así, haciendo mercados, tampoco nos soluciona mucho la vida, ¿no? Vale, 50 de admin, bastante bienvenido. Vamos a hacer todos los barcos que podamos hacer de comercio. Hasta el límite, vamos a ponernos en el límite, pero con barcos de comercio, ¿vale? Bueno, y podemos hacer 15 más. Voy a meterlo todo, ¿eh? Ya os lo digo. Ah, mira, puedo ir convirtiendo esto. Pero es raro, ¿no? Aún estamos en la era de la reforma. Hasta que no acabe la era de la reforma no deberíamos poder hacer mucho. Y esa máscara no hicieron un poco a full en el norte, ¿eh? ¿A cuánto impacto tienen 5 barcos? Al dominio el nodo, pero... 23. Estamos en 23. Que llegan a 35, es que es bastante. A si tuviéramos las ideas comerciales... Pero claro. Aún falta realmente para eso. Nada, voy a meter todos los barcos que podamos, ¿eh? Ya os lo digo. Dejadnos a ver el dinero en esto. Vamos a hacer 10 más. Así basta, tío. Es que si no tenemos que invadir algo. Y es que invadir algo, sinceramente, es bastante doloroso. No por nada, pero es que... Meternos en el imperio... Ya siendo que tenemos que conquistar toda esta zona y tal... Que habrá que hacerlo con vasallajes, sin duda, ¿no? Pero coño. A ver, tengo un diplomático sin hacer nada. Soy consciente. Vale. Estos van avanzadillos también. Vale, me he quedado sin dinero. Pero bueno, estos son todos los barcos que queríamos hacer en principio. Y luego los destinaremos, pues, a otra parte del mundo. O lo que sea, ¿vale? Esta es la fruta de transporte, que está muy bien. Vale. Pues lo que podríamos hacer son claims... En sitios. Vale, Provenza nos odia, ¿eh? Ah, no le he subido nada a las relaciones. Pero es que también es un poco como absurdo hacerlo. Vale, carabelas. Pensad por un momento que había hecho galeras y digo... Me voy a cagar en todo. Vale, nueva idea. Expansión y militar. Militar tengo que coger esto. Expansión la podemos pillar un colono más. Está bien. Vamos a mandarlo aquí. Ya digo, me gustaría dentro de un tiempo... ...bufar a muerte a nuestras colonias, ¿eh? Que pillamos aquí, caballería. Vale. A ver si completamos la misión, chicos. Me iría feliz. Tenemos que meternos en África también. Es que no sé cómo potenciar exactamente lo de la... Ay, mierda. Están aquí los pesados. Vale. No, caza de piratas justamente no. Lubec, me quitan el poder, tío. ¿Cómo estoy en 23 solo? ¿Con la cantidad de barcos que estamos metiendo? 25. Si es un 33, macho. Lo único que se me ocurre es rollo conquistando Dinamarca o algo así, tío. Aquí estoy transfiriendo. Igual recaudando... No. Es que quiero terminar esa misión, pero es como muy random, ¿no? Y es que con la cantidad de barcos que estamos metiendo aquí, hola. Vaya grandes Perceber, chicos. No sabéis cuánto. A ver. Es que por más que meten Lubecano... Es que aumenta el 17 del poder comercial. 27. O sea, así lo podemos acabar consiguiendo. Así se puede acabar consiguiendo, pero claro. No sé, es un poco mierda. Bueno, a ver, que vamos teniendo pasta. ¿Qué quería hacer yo? Aprobamos esto. ¿Tengo alguna provincia de este nodo? No. Pero si tuviéramos aquí provincias... Y puedo poner... Actitud naval. Por comercial de barcos. Por... Mil. Y por marineros. Voy a hacer esto, tío. Es que es lo único que se me ocurre que podamos hacer. Hay que ahorrar bastante pasta. Estoy con tres colonias. Vamos a mandar estos también. Esto es una caraca. Que bien Bretaña. Me pregunto si Bretaña va a... Se ir colonizando. Porque Bretaña estaba colonizando. Vale, no nos rentaría a mantenerla. Tío, o sea, más barcos no puedo meter. Estamos metiendo como 100 barcos ligeros aquí, tío. Para pillar solo el 28, ¿sabes? Parece demasiado poco. ¿Quién es muy potente aquí? Hamburgo. Ahora, si no, ¿puedo hacer una guerra comercial? Hamburgo. ¿Puedo hacerle un Casus Belli comercial? ¿Cómo se hacía, tío? Conflicto comercial. Yo tengo el 29%. Pero puedo quitar a los barcos. Igual le hacemos un conflicto comercial a Hamburgo, eh. Así utilizamos esa mecánica también. Que yo, sinceramente, creo que no he usado jamás. A ver, alguna vez lo he usado, digo yo. Estas fortalezas las vamos a mantener. Y en principio no voy a hacer más cores hasta que subamos esto un poquito más, ¿vale? ¿Qué tal vamos a dar relaciones diplomáticas? Habría que quitarse tres vasallos. A Bretaña creo que me lo podía quitar ya. Es que está colonizando. Está colonizando ahora mismo. ¿Dónde está Bretaña? Bretaña está por aquí. Está colonizando. Va lento. Pero nos ayuda a colonizar. Es que igual justo este hay que mantenerlo. A los de Francia nos los podemos petar. Este tiene Claims. Berry. Berry tiene Claims. Y Provenza justo así que podemos devolverle núcleos. Y este lo puedo integrar en el... 83. Bueno, me queda bastante. Tampoco me importa estar un tiempo así. Vale, tenemos que acumular mil ducados. Joder, 50 de admin. Si me hago con la rioja entera. ¿Y si la burguesía es leal? Yo la fábrica en Calera veo. Tardan mucho en hacerse. Tenemos que hacer también fortalezas por la otra misión. Damos mucho dinero en general. Le pido dinero a Austria. ¿Cuánto me da? Hombre, 132 no está mal. Hombre, pues pillamos mercantilismo aquí. Que no mola demasiado, pero bueno. Vale. A ver, si basta con eso, hacemos la misión. Nos queda un 5% aproximadamente. Tampoco estamos tan mal. Podría hacer más barcos también en realidad. Pero vamos a probar con el edicto. Así ya lo tenemos para siempre. No creo que sea el mejor, pero bueno. Tampoco va a estar mal. Y eso deberíamos hacer claims. Y cositas. ¿Ahora quién invadimos? Vamos a Francia seguramente. ¿A quién sí no? A UCA le podemos pegar en el 77. Estaría guay pegarle en verdad. Le metemos claims. Nada, vamos a hacer la Granburgo primero. Bueno, no lo sé. Es que bueno, no nos hace falta. Ole, el Gran Cometa. ¿Qué hago? Dejo de... Ah, me dijisteis que embargando, ¿verdad? Si nos hacíamos el poder comercial y embargábamos. Ryo, ¿puedo embargar a Lubeck y a Hamburgo? Igual con esto lo hacemos. Es que alguien me lo dijo, creo. Y otro era Lubeck, ¿no? ¿Esto afecta en algo? 29. Se supone que son embargos costosos. Le abajo al poder comercial, pero ya ve esto. Vamos a probar con eso. Dinamarca... ¿Qué está haciendo? ¿Por qué he sido aliado de Dinamarca? ¿Alguien me lo recuerda? Esta guerra la podemos palmar, chicos. Llega el momento de romper con esta gente. Va a bajar la confianza a mis aliados, pero debería estar más o menos alto. No sé si coger nada, ¿eh? Un Mercader más está bien. Voy a esperar un poco de momento, ¿vale? Es que tampoco nos cambia la vida. Saboya podría ser vasallo, tío. Es muy malo el cabrón. Favores, hijo de puta. Vale. Retiré un momento a mis barcos. Y ya hacemos el conflicto comercial. Hostia, estoy metiendo 77 barcos. Bro, o sea... 25. A ver a cuánto se pone. En 6, tío. O sea, lo que estamos boosteando aquí, chavales. A ver... Joder, si quieren falta condiciones para este puta mierda de Casus Belly. A ver si me deja ahora. Él no llega al 20. Tengo que sacar más barcos. A ver ahora. 19.11. Madre de Dios. ¿Este es el que está comerciando? ¿Cuál es el que está comerciando este? Condición súper específica, chicos. No es un poco raro. 9. Tengo que llegar a 10. Vale, ahora debería dejarme. Conflicto comercial. Vale. Entonces, ahora yo voy a juntar a toda mi flota. Y con bloquearla deberíamos estar bien. ¿No? ¿Viene a Austria esta guerra, tío? Porque es ciudad libre. Cago en la puta madre. Pues nada, vamos a comerciar aquí a lo bruto. Ahí, si le pongo un almirante... Eso también ayudaba. Sí. Ayudaba en función de la maniobra, si no recuerdo mal. Pero bueno. De algo servirá. Vamos a hacerlo a lo bruto, chicos. A ver cuándo podemos pillar esto. 1096, tío. Bastante caro, eh. Le estoy invadiendo a Stuka. Bueno, luego podemos invadir nuestro Stuka. O hacernos con esto. O sea, que está bien. 26. Estoy con 3 colonias. Vale, quiero estar con 3 colonias. Estamos ganando 18. Podríamos hacer... A este estado lo puedo hacer. Es que no puedo hacer... Bueno. A ver, esto lo puedo crear de estado. Pero no hacer los cores de momento. Ya los haremos. Vale, yo creo que un mes más si lo tenemos. Vale, ya me debería dejar. Esto es muy caro. Pero es que igual nos salve el culo. Y eso que la cagué con el objetivo de era, eh. Pero bueno. Me da 26. 33, tío. 31. Jesús bendito, tío. Me acabo de dejar mil ducados aquí, ¿eh? ¿Cómo es con las Tets? Quedan 5 años, ¿no? Esto lo podríamos hacer, en verdad. ¿Qué producen? Navarra. Hierro. Me gusta. Y hierro. Está bien, tío. Está bien. Vale. Con esos podría estar... Eh... Hostia. El Mar Caribe. Un Mercader me ayudaría. Ah, pero tengo ya aquí uno. Fuck. A ver, tenemos que hacer más barcos. Hago 5 barcos más. Dará con 5 barcos más. Puede que dé con 5 barcos más. Pero tendría que pedir préstamos. No quiero pedir préstamos. Buah, y nos falta la fábrica en Cali. Que habría que espabilar un poco con esto, la verdad. ¿Puedo pedir préstamo a la burguesía? A ver, duele un poco, tío. Pero bueno. Bueno, así nos permite hacer cositas. Voy a hacer la fábrica en Cali. Que produce pescado. Me cago en la leche. Un poco F esto, eh. Vale. Y vamos a sacar... Pues... 5 y 5. Y vamos a hacer más edificios. De límite de flota. Entonces estos quedan dos. Bueno, y estos también, realmente. Es último ya, ¿no? Vale. Pues que al rebasallo molaría un montón, tío. Molaría... Si sigue aliado con Francia, le zurraremos. De hecho, sería aliado. Igual nos lo vasallizamos, eh. En una guerra de estas. ¿Cómo vamos de expansión agresiva? Hombre, sigue bastante moscada la gente, ¿no? Pero bueno, no estamos mal, eh. Ahora, diplomático, vamos bien. O sea, que se viene el intento de dar la vuelta al mundo. Mirad, ideas navales. Voy a pillarlo. Intentamos terminar las navales... Es que vamos a ir a las... A guerras pronto. Buah, es que esto está muy guapo, eh. Durabilidad de embarcación del 10%. De aquí capacidad de combate de los pesados. Es que está muy tremendo, tío. Vale. Eh... Voy a retirar este colono. Vamos a ir poniéndolo por aquí. Y este lo voy a retirar también. Y lo voy a ir poniendo por aquí. Vale. Y así terminamos ya esa colonia. Vaya, alguien desleal por ahí por algún evento. 30%, tío. No, hermanera, eh. Vale, placentia terminada. Perfecto. Y he estado en Taranova, que no vamos a hacer, obviamente. Vale. Podría buscar un almirante que tuviera más habilidad, ¿no? Es otra opción. Hecho galeras. Y aquí también, ¿verdad? Galeaza. Pues sí. Porque soy tontito. Y esta me pasa siempre, ¿eh? Esta me pasa siempre. Vale, Suecia. Se ha comido bastante cacho aquí. A Inglaterra tengo ganas de zurrarle. Pero bueno. Vale. Apoyan la independencia de... Provenza. Uf, ahí se me puede liar una buena. Vale. Eh, vamos a debear. Este alam es baratísimo. Enveres también. Ideas navales. Vamos a pillar esto. A usted es llamada al poco. A una cruzada contra el otomano. Vale. Y ahora si terminamos esto ya, ¿sabéis? Y esto nos da daño de fuego. Que es bastante meh. Seamos honestos. Es muy, muy meh. Vale. No ganamos mucho dinero ahora. Venga esos barcos. Por Dios. Ahí ha aumentado nuestro límite de flota. 153 podemos tener ahora, chicos. O tener más barcos si hace falta. O sea, vamos a ir con todo. Sacar esos barcos. Vale. Esas colonias autosuficientes. Muy bien. Aquí pronto nos va a ser otra nación colonial. Y yo creo que administrativamente nos podemos permitir pillar este mercader, la verdad. No sé. Lo metemos hoy en Panamá. Aquí ya lo tenemos. Panamá que estaría por aquí. O aquí, ¿no? Esto debería ser bastante nuestro también. Y aquí en el golfo. Bueno, aquí vamos a colonizar bastante. Pero lo que digo. Si conseguimos que las colonias estuvieran muy chetadas. Venga. Todo el capítulo para hacer una misión de mierda, tío. Pero venga que lo conseguimos. Qué ganas de atacar Uka otra vez, ¿eh? Se han quedado ahí muy tranquilitos. Vale. Pero al final... Claro, es que estos nos odiaban. Porque tenemos núcleos suyos. ¿Hago más o qué, tío? 32%. Venga, por favor, ¿eh? Basta de fáciles. 33. Vale, por fin. Apoyo al comercio agrano. El cereal del Báltico ha sido tradicionalmente traído al oeste por nuestros comerciantes. Pero todavía hay muchas oportunidades que aprovechar. Si aumentamos nuestra presencia en el mercado del Báltico. Podríamos ganar bastante dinero. Muy bien. Tenemos un explorador de tradición 50. Invierto en el comercio de riquezas. El comercio agrano y madera está muy bien. Pero hay un comercio más rico del que podemos formar parte. La costa de Guinea ofrece marfil. Sí. A ver, por mí viene. ¿A que soy el poder comercial más grande allí? Vale, vale. Me renta, me renta. Que nos metamos en Gabu y todo esto. Claro que sí, tío. ¿Y aquí qué nos pide? Una provincia en la región comercial de Indonesia. O en Molucas. ¿Antes de irnos al Caribe? Ah, vale. Pero, vale. Con África podemos ir al Caribe. Vale. ¿Puedo atacar aquí entonces? Sin Casus Veri. ¿Cómo hago aquí un Casus Veri, tío? Traíamos provincias fronterizas. Pero con las coloniales no deberíamos poder ir. What? ¿Y cómo ataco yo aquí? Ah, bueno. Colonizando, ¿no? Colonizando aquí y haciendo reclamaciones. Vale. Vale, pues cuando terminemos en Terranova y tal. Pues iremos para allá. Vale. Un poco inútil. Esto no sé ni si nos sirve de algo. Tener tanto poder ahí. Quiero decir, igual podría mover la flota a otra parte. Voy al canal de la mancha a ser más fuertes aquí, ¿no? Tendría como más sentido quizá. Pero bueno. Vale. ¿Cómo van las colonias? 200, 200. Vale. Le falta un tiempo. Le falta un tiempo. Aquí podemos pillar ideas de expansión. Que crezcan más rápido. Es que esto es bueno en general cuanto antes lo tengamos. Vale. Y si yo quiero atacar a Ukao. H en Castilla, Portugal. Hostia, no viene. Hostia, sería bueno que viniera, ¿eh? ¿Vas a hacerle reclamaciones o qué? Creo que lo suyo ahora es expandirse por Ukao antes que por Francia. Por cierto, podríamos ir a la guerra contra Francia nuevamente. Joder, Aragón, tío. Bueno, es una guerra contra Túnez o no sé qué. Podremos ir. Y aquí podríamos meter una reconquista. Pero necesitamos que Austria termine sus movidas, ¿eh? Vale. ¿Alguna fábrica más que queramos hacer? Aquí no es... Ah, vale, vale. Y aquí es por espacio. Porque estas digo yo que están bien. Habría que debearlas. Tío, cuánta guerra de repente. Madre de Dios. Vale, ¿cuál es el ancho de combate? Vamos a combatir. 29. Tenía que tener más tropas yo también. Vamos a mejorar un poco este ejército. Perfecto. Están invadiendo ya a Francia, chicos. No me he dado cuenta. Gelre no acude. Voy a llamar Aragón también. Pero Aragón está en sus movidas, ¿no? Está conquistando a Midrith ya. No me importa que Aragón esté fuerte. Me parece hasta bien. Y Saboya realmente se podría hasta expandir aquí. Vale, es una guerra un poco dura esta. Pero podríamos atacar a Francia realmente. Que terminen estos asedios, ¿no? Hostia, pues igual ataco a Francia. El resto de guerras en principio están controladillas. ¿Y qué hacemos, tío? Le quitamos ya las provincias que deberían ser nuestras. Creo que son estas tres y Cambresis. Son muy buenas. Van a ser caras, ¿eh? Igual podríamos hacerlo. No tengo claims, lo único. Hacer aquí uno en su sexo o algo así. Margos costosos en Hamburgo y Lubeck. Voy a quitarlos. Tío, me faltan fucking diplomáticos, ¿eh? En esta campaña. Yo diciéndolo ya un tiempo. Hostia. Vaya mierda de genial. Vale, ¿qué hacemos? Metemos una reconquista bien perrona. Es que le veo jodido a Francia, chicos. Creo que hay que aprovechar estas. Y está Portugal, ¿eh? En guerra. A ver si nos quedamos solos en esta guerra. Es liadita, ¿eh? Yo entiendo que algún tipo de paz le van a dar. Y a Hostia nunca va... Se ha retirado. No sé, creo que es buena igualmente, ¿no? Puedo tomar puato. Hay cosas así. El Aragón debería estar guay en esta otra guerra. Le puedo limpiar... Voy a limpiarle estas tropas. Voy a limpiarle estas tropas y atacamos a Francia. Vale, han echado a Trenzen. Vamos a intentar echarle aquí un cable Aragón. Allí voy bien de pasta a una mala, ¿eh? Y tú comercia... Lubeck también. Seguimos convirtiendo, ¿eh? A la chita cayendo. Capri, yo no sé ni si sirve de algo convertir esto. Pero bueno. No hemos llegado. Pues venga, vamos a invadir Francia. Lo de general parece que está bastante dominado. Es que si nos quedamos aquí solos... Puede ser liada tremenda, ¿eh? Es jugárselo un poco. Y pegarle a Inglaterra... Es menos viable, yo creo. Saboya igual se expande ahora, tío. Saboya no vendría a esta guerra por... Tiene una tregua. ¿Hasta qué año? Julio del 86. Es que no veo clave, tío. Y le podemos chetar a nuestros vasallos también. Ah, que es lo peor que nos puede pasar. Yo debería centrarme en echar... A Portugal, ¿no? Es que han miedo los franceses. Igual tiro a la dorada. Puedo llamar a Saboya. Hostia, no lo sé si quiero. Igual lo matan al pobre. Esto es pisa. Pisa con 10.000 hombres. Tenía que intentar echarle también. Vale, voy a sacar mi flota pesada, ¿no? Vale. ¿Cómo vamos de pesados? Tenemos más. En teoría. Vamos a bloquear aquí a Lisboa, ¿no? Vale, y ahora sí que sí, por favor. El poder comercial. Vale, paz con Génova. Vale, se ha recuperado un poco Saboya. Ahora me gustaría llamarle a la guerra. O algo a la, ¿no? Vale, vamos a asediar a muerte a Lisboa. De aquí pillamos más moral. Un punto entero de moral, ¿eh? Vale. ¿Dónde tengo mi flota de exploración? Eran estos, ¿verdad? Vamos a mejorarlos. Nos le intentamos jugar. Tío, dar la vuelta al mundo. Hay que terminar esto. Nos queda poco. Voy a terminar esas ideas. Sé con toda mi polla, tío. Y vamos a intentar dar la vuelta al mundo. Y si nos honden los barcos, pues mira. 150 ducados que hemos perdido. ¿Esto es una guerra de Castilla? No. Vale, ha caído a Lisboa. Eh, le quiero pedir una blanca a esta gente incluso, casi, ¿eh? No quiere. Y luego no sé si nos vamos a ir a... 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 A Pisa, pero tampoco le quiero pedir aquí la gran cosa, ¿eh? Y ya dejando a Francia en solitario. Pues nos encargamos de zurrarlo. Y ojalá le liberen algo, tío. Francia, este es increíble. Vale. Lo voy haciendo red de espionaje para que le asidimos más rápido ahora, ¿eh? Este está al 40. ¿Qué le podríamos pedir, tío? Conceder Caribe. Hombre, conceder Caribe sí, ¿no? Todo esto para nosotros, ¿no? Ya estaban aquí los portugueses. Castilla está chetada, tío. Realmente Portugal me molaría comérmela. Bastante. Vale, esto es... La capacidad de gobierno, ¿no? Diría yo. Bueno, no lo sé. Igual autonomía de territorios, pero es que lo voy un poco para más tarde. No han sido opis al final los aragoneses. Es que Aragón igual se me dio stand-by en esta guerra ahora. Pero bueno, parece que Venecia le está capliando bastante. Vale. Ahí parece que se petan... Las tropas de Portugal. Y no me da paz. Bueno, pues lo alargamos un poco más, ¿no? El sufrimiento. Hostia, le podría quitar islitas, tío. Echan a Frisio, ¿ok? Para eso está Frisio también. Vale. Menos 70. No me da esto, pero me lo acabará dando. Bueno, vamos a juntar las tropas y vamos a empezar a asediar Narbonnays, por ejemplo. O aquí podríamos pelear, que es colina. Buah, pero nos vamos a comer un rabo contra los franceses. Que flipas, tío. Va, y terminamos estas ideas. Y ahora sí queremos aportar la tecnología militar. Vamos a intentar pelear aquí a ver qué tal va. Pero vamos, que ya os digo yo. Que nos vamos a comer una tula desconsiderada. Está muy fuerte. Pero si estamos reventando a Cuba, tío. Hoy, política gratis. De interproducción y bienes producidos. Nice. Eso es ganar mucha pasta, ¿eh? Igual nos parten aquí, ¿eh? Bueno, ¿qué tal se da? Es colina, ¿eh? 6 con 7. Nos secan 3 puntazos de moral. Nada, a asediar, chicos. A asediar y que no nos calienten la cabeza. Vale. Nada, vamos a por las ideas. Vale, han terminado la guerra con Túnez. Ahora Aragón debería estar más centrado de nosotros. Se ha expandido un poco, creo. ¿Cuánto? Wow. Se ha expandido muy poco. Muy, muy poco. Por cierto, está aquí Portugal. ¿Puedo darte paz ya? 74. Está a punto. Vamos a reventar estos. La siguiente tex es importante, ¿eh? Es que aún así, los franceses... O sea, ¿qué diréis? ¿No, Trax? ¿Qué haces atacando sin subir la tex? Sinceramente, aún habiendo subido esa tex, chicos, nos partían los franceses, ¿vale? Vale. 72, ¿eh? ¿Hay alguna batalla o algo en curso? 107 están a punto, tío. ¿Cuánto pase? Z aquí unos galeones. Chicos, me siento en la necesidad. De intentar esto. Dar la vuelta al mundo. Oye, si cuela, cuela, ¿sabéis? Un montón de mercaderes, por cierto. Prefía no pegarme ahí. Vale, ahora sí. Estamos bloqueando. Vale. Entonces... Quiero retirar colonos. Y vamos a África. Vale. Aquí estoy con los barcos de transporte por si pasa algo. Ay, que me están asidiendo en el norte, tío. Fuck. Vamos a ayudar ahí a los aragoneses. Con esos dos mil hombres. Acceso de Austria, por supuesto. ¿Con quién estás en guerra? Guelre. Guelre se ha metido un pollo raro. Están aquí los franceses, por cierto. Y aquí hay rebeldes sanjuanistas. What? Bien, ahora sí vamos capturando cositas por aquí. Y avanzamos hacia París. Vale. Aquí debería crearse una nación colonial en breve. Da miedo estar a solas contra Francia, sin duda alguna. Sus tropas son mucho mejores que las nuestras. Pero bueno, si podemos ir echando de la guerra a distintas personas. Mirad, aquí me están liberando cosas. Joder. Pesada es la ya a veces. Me pregunto si mis colonias acabarían viniendo aquí o algo. Vale, vamos a Portugal. Un momento. Alto desgaste naval. Se hunden, chicos. Se hunden, eh. Mira que les hemos metido durabilidad. Son bastante modernos. Ahora hay que tener más territorio colonizado en general. Mira, esto está bajando ahora en picado. Vale, no va Ollandia. Se han rayado mucho. No es 100 de administrativo ni de coña, eh. Vamos a volver a ocupar todo esto. Y se nos hunden los barcos. Lástima, eh. Pero bueno, aquí tengo 3 pesados más. Que no vamos a intentarlo. Pero digo que... Echan de la guerra a Savoye. Y nos toman Ámsterdam. No me jodas. Igual me he calentado un poco en esta guerra. No lo sé. Esperaba que debilitasen algo a Francia. 67. Me da la paz. Podría quitarle islitas. Igual puedo, igualmente. No. No, vamos a dar esto. Uy, se han metido aquí también. Pero esto no se lo puedo pedir. Not yet, at least. Vamos a nuestro territorio. Vale, deberíamos echar a Provenza. A Lorena, perdón. Pues que hay... Como coño, vencemos a las tropas francesas. ¿Tienes? Y la text militar ni la olemos. Ya os lo digo. En esta guerra. A ver, el objetivo es... Delfinado. O sea, el león es... Saco mercenarios. Me tomo la guerra en serio. Saca la compañía libre. Vale, tengo un mercader libre, por cierto. No sé dónde meterlo. Aquí a recaudar por tener más poder comercial. Porque aquí no estoy recaudando ahora. Me están asediendo a Norma un día. Estoy con el edicto defensivo. Tendría que haber mejorado las fortalezas, la verdad. Entiendo que Lorena y Pisa se alargan mucho a la guerra medarán paz. Aragón no está muy entusiasmado. De hecho, le están asediando. Estoy acá en la guerra de la Bosnia por expandir el imperio. Y revuelta en Anju. Si no podemos hacer brechas, tío. Si aspira a subir esto algún día. Este ejército lo tienen muy mal, tío. Podríamos probar a atacar. Hostia, se tiene dos de asedio. Y este, cero. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a intentar atacar ahí con los mercenarios. O tampoco es muy buena batalla, la verdad. Pueden reforzar. Es que nos parten muchísimo, tío. Ya con Fuad. Que locura, tío. ¿Ganaremos esto? Es que igual no lo ganamos, eh. Y ha caído el arboné. Y justo nos lo comemos. Da igual la diferencia de moral. Tiro de la Edad Dorada. Aquí me he metido en un pollo en el que no debería. Sin duda, eh. Pero es que la moral que tienen los franceses es surrealista, eh. Surrealista. Te lo he tomado en mi capital, creo. A ver, podría tomar delfinado. Hostia. Nos sentíamos aquí sin moral. Hemos palmado aquí, tío. Contra puto pizza, tío. Voy a bloquear a la pizza, ¿no? Hemos palmado una batalla contra puto pizza. ¿Qué está Lorena? A Lorena para que me dé blanca. Vale. A ver, tenemos asedio con estos tíos. Debería ir rápido. Y aquí no habría mucha guarnición. Vale, igual Aragón hace algo, tío. Yo qué sé. Murió el gran capitán. Pongo soldadesco que pongo, tío. Brecidad de refuerzo. Habría que poner disciplina. ¿Tú me das blanca? Es que está muy desarrollado pizza, eh. O me da blanca. Perfecto. ¿Y quién más estaba? Lorena, ¿no? A ver, si consigamos pelear junto a los aragoneses. Pero es que yo creo que nos barren igual, eh. A ver, ¿cuándo pillamos idealmente esto? El 92. A ver, ¿puedo largar tanto la guerra, supongo? Así que a esto rápido tomamos delfinado, que es el objetivo de guerra. Creo que lo va a ocupar Aragón. O no, no sé. A ver, 57%. Creo que voy a hacer derechas, ni de coño. A ver, si pongo uno de más caro, llegará antes la tecnología, claro. No hay nivel 2. Estoy con impuestos de guerra. Igual no deberíamos. Vale, ataca aquí Aragón. Voy a echarle un cable. Voy a quitar los impuestos de guerra. Creo que podemos ganar. Bueno, por favor. Bien. ¿Provenza está atacando? Hostia, esto puede ser muy bueno. No. Ah, que le habrá cedido esto a Provenza, ¿no? Supongo. Vamos a ocupar delfinado. Y en Pugatua podríamos atacar también. Ah, si mis colonias vinían, yo qué sé. Igual se podría hacer algo. Así que hay que ganarles a base de cantidad de tropas a estos tíos. Voy a intentar atacar aquí. Este era cultivado. Es que entran con absolutamente todo, ¿eh? Nada, me voy a retirar aquí. A desasediar mi capitán. No puedo. Nada, poco a poco, chicos. Me atacan aquí. Hago la leche. No, estos son mercenarios. Anda, paz, Aragón. Estamos muy jodidos. ¿Quién queda de nosotros? Solo quedamos nosotros. Tengo muchas más tropas que ellos, tío. Bueno, tienen muchos cañones. Me ha aniquilado. Vale, chicos. Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Tío independiente será mucho más tocha, ¿o qué? ¿Dónde está el ejercicio independiente? Aquí. Vamos a sacarlo. Vale. Hostia. Hostia. Los del norte. Mierda, van a terminar ya. Ahora sí llegamos. Uf, hay que correr, ¿eh? Río de Janeiro. Vale, he parado un ataque. Igual aquí con una pelea en la board podríamos ganarlo. Bueno, no nos queda otra, ¿no? Le doblo en tropas. Qué locura, tío. Qué locura, tío. Puta moral que tienen. Vale, vamos a retirarnos un poco atrás. Mientras estos matan a los rebeldes. Y están a punto de terminar. En un mes. No me jodas. ¿Dónde me acaban de atacar? Aquí. Ojalá. Nada, un respiro, ¿eh? Venga, por favor, que no terminen, tío. Que no se me independice esto ahora. Vale, no terminan, creo. Vale, ¿puedes embarcar a un ejército contra estos? Vale. Voy a Poitou. A ver, habría que intentar tomar París. ¿Estos están en alto? Bueno, calma. Vale, espero ganar esta batalla. Vale, me vuelven a atacar, ¿no? Tío, es que no me da tiempo a irme, coño. Es que estoy a mil cosas, hijos de puta. Vale, no sé si me voy a poder retirar de esta, ¿eh? Sí, tanta diferencia moral. Aparte que están en otra tecnología o algo así, mucho. A ver, 13 de junio. No me puedo retirar. Voy a liberar mi capital. Si podemos. ¿Esto qué es? Ideas de expansión. Y esto es relativamente pronto. Hombre, esto es la marcha forzada, ¿no? Sacamos más mercs, tío. Aquí tenemos que atacar. Claro, es que yo tengo más tropas en teoría, ¿no? Porque todo esto es de mis vasallos y tal. Creo que están en América de Chilin, ¿sabéis? Están Chilin. Tampoco afectaría tanto. Hay que buscar la aniquilación. Es que me gustaría sacar más mercenarios. Esto va a ir muy lento, ¿qué? ¿Cuánto guarnición hay? 3.000. Pues sí, va a ir bastante lento. Saco más deuda, tío. A lo que tengo claro es que si gano esta guerra me voy a cebar bastante con Francia, ¿eh? No tiene pinda. Creo que aquí es más o menos safe. Pues te voy a tener un general así más decente, tío. Todos modos. Esto de aquí habría que atacarlo. Vean, un mes más. Aquí quién me ataca. Estos, tío. Me atacan puto estos. Estos. No me puedo interceptar. Voy a aceptar. Vale. Le ha salido mal eso al menos. Vale. Un 3-6-4 en el poder. El heredero es pocho, pero bueno, el rey está muy bien. Oye, sin generar aquí, por cierto. Tío, es que no quiero sacar. Hemos perdido leones. Un 3-6-4 en el poder. Ahí, un 9-1. Tienes que dar tiempo a reforzar. Estamos de cuenta, ¿no? Menos mal. Ganaría yo a estos. Y ojalá, hostia, pudiera venir o algo. Qué duro, tío. Voy a saltar aquí. No sé si nos va a ser bien eso. Aquí me van a atacar estos, seguro. Podría atacar rápido aquí, quizá. Joder. Ya me podría haber venido con general, ¿eh? Algunos de los mercenarios. Tío, es que no quiero... Sé que habría que intentar que pasar un mes en la medida de lo posible. Vamos para allá. Qué paliza me da, macho. 6-4. 6-4. 6-4. Es que da absolutamente igual, tío. Es la fucking diferencia moral absurda que hay. Y esto no lo hemos conseguido, ¿no? Joder. No hay muy buenas noticias, ¿eh? Esto deberíamos ganarlo. Es que perdemos con trajetitos de mierda. Esto no va a caer. Solo tienen que traer un soldado y ya nos ganan. No nos da tiempo a recuperar la moral. ¿Qué me vienen ahora con 10k? Voy a intentar embarcar algo. Tío, es que es típico ejército que reventaríamos, macho. Si justo pasa así un mes que pilla la moral. Pero no es el caso. Juan con nosotros al ping pong. Creo que aquí al... Joder, me han atacado en el norte cuando estamos a punto de terminar... ...el ácido de la fortaleza, tío. Vale, me puedo retirar con estos. Voy a ir hasta Aragón. Este igual nos puede salvar. Vale. Y este no creo que se pueda retirar hasta Aragón. Pero ojalá. No sé dónde se ha retirado. Queda el sur para ser aniquilado. Bueno, os devolverán 20k, así espero. No me lo aniquilan. Ahora, vale. Este sigue con alto entusiasmo. Tío, perdemos esta guerra, eh. Me parece surrealista. A ver. Aquí este... A ver, aquí tendríamos que reforzar algún ejército, eh. Vale. Vale. Vale, tenemos que llegar rápido al definado. Al objetivo de guerra. No voy a convertir nada. Vale, huyen. Tengo buen... Asedio con este. Vamos corriendo hasta aquí. Tengo que tomar el objetivo de guerra, eh. O sea, esperamos a seguir en la guerra. Me cazan aquí. Así en general. Tío, ¿cuánto nos queda? Estamos muy cerquita, tío. Es que no voy a llegar a tiempo. Y aparte, tiene un abuso de cañones. Que no es normal que la IA lo haga. O sea, está mal hecho su ejército, ¿sabéis? Pero... ¡Mierda! Está mal hecho su ejército, pero se consiguen que no importe. Está mal hecho su ejército, pero consigue que no importe, tío. Por la enorme diferencia moral que tenemos. Venga, bien. Ahora ya deberíamos empezar a estar bien de moral. Ya que hago un poco más útil. No hay suerte. Vale, cambiamos de infantería. No sé si nos da tiempo, eh. A llegar, chicos. Al objetivo de guerra. Tengo el país muy ocupado. Flipas la moral francesa, chicos. Increíble, eh. Que tenga un cuidado. No llego, tío. No llego. No llego. No llego. Nos mete en paz. Nos mete en paz del 100% además, eh. Con suerte nos liberan vasallos. Increíble. La fucking diferencia moral. Ahora nos poníamos en 5. Que ellos están en 6. Ahora es cuando estábamos bien nosotros. Obviamente con la tecnología ha subido. Es que aunque me pegue aquí, chicos. Es absurdo, eh. No puedo hacer nada. Ahora estamos igualados, eh. Y aún así, obviamente, en cuanto nos metan absolutamente todo, pues como un rabo. Nada, habrá que venir con Austria y con todo el mundo estas garras, chicos. Es lo que hay. Nos mete en paz del 100%. Hacía mucho que no me pasaba esto. Pero bueno, lecciones de humildad. Y cuidado que hay que tener a veces con la IA, chicos. Vale. Nos hacen bastante polvo. Como es de esperar. Puedo ofrecer. Puedo ofrecer cancelar vasallos. Genegowen. No sé qué es Genegowen. Burdeos. Saint Chuan. Mine. Esta es una Padel 100%. And you Bueno, lecciones de humildad, chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Chao, chao